muy interesante lo que estamos viendo muy muy interesante vale esto quiero saber dónde dónde es así puedo ver el mapa aquí lugares visitados el barranco de agujas verdes ok vale mejor seguimos pa'lante porque va a ser un lío entender el mapa de nuevo wow it's really all still here the green needle coach so much history here i mean this is where you assembled the team that would become the psychonauts this is where you first discovered cytanium where auto made his first psychoactive devices where cassiopeia wrote her books where helmet full bear workshop his psychotisy where bob zanato and compton bull pioneered communication with plants and animals and where where i mean this is where it all began muy bien muy bien julian ya ya nos comentarás más tarde vale sí creo que puedo vena vaquero si vamos por la derecha podemos coger ala la cartita después de aquí no llego a ningún sitio mierda tengo la carta no va de lujo anda que ahí hay otra carta vale esa ya la veo un poquito más rara de coger no sé si puedo subirme al árbol subirme al árbol y pegar saltos y hay una la mano y aquí hay otra rama hay otra rama y 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 Nona Nona beauty what are you doing here do you know where you are what can you tell me about this place I oh I think I think I used to keep the cinnamon over there Oh, we don't have much time. Her old memories are coming back. What's going to happen? Listen, Raz. This compound, we got into some pretty far-out stuff here. I've read about... The kind of stuff they don't write about in true psychic tales, okay? We all pushed each other to go farther, to broaden our consciousness, to open every closed door in our minds. It made us defenseless, psychically. But we were in a safe place here. We had each other. Then her homeland was attacked. She insisted on helping. I begged her not to go in that condition, so vulnerable. Ah, war brought something out in her that should have been locked away. Maligula. After the deluge, I brought her back here and closed those doors again, with Maligula on the other side. How? With the astrolathe. A powerful tool we developed to make alterations to our psyches. That doesn't sound safe. Now you wouldn't understand. It was an age of exploration. But you're right. We were messing with powers we didn't understand. And now I have to clean up this mess. But I'm not the psychonaut I used to be, Rasputin. I need your help. What do you need me to do? First, I need you to go to the Heptadome and prepare the astrolathe. When I stay here, I'll keep a close watch on her. Be right back, Nona. Stay away from the river, Booty. Ah, ha. I knew I had some chewing tobacco hidden in here. I had some fun. Well, what a hell of a car, dude. The dentists are always cheap. They're all cheap. What are those? The thoughts straight and I pick up? ¡Ah! ¡Ah! ¡Psycard! ¡Ah! 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 ¡Incredible! ¡This es donde los primeros Psychonauts se encontraron! ¡And this must be... ¡The Astral Lane! ¡Ah! ¡No! ¡Para que no! ¡No! 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 Vale, necesito un poco de ayuda aquí. Para solucionar el problema. Que tal, tío. Vale, nosotros comprar... Comprar creo que no tenemos que comprar. Estamos bien con lo que tenemos. Esto es donde se sienten. Hmm... ¿Es tiempo de tomar una ropa en el tumbler de cerebro? Sí. Estoy listo para ir al colectivo inconsciente. En realidad, no sé si lo estoy. Pero bueno, yo le doy. A ver, ¿qué pasa? Oh... ¿Qué es eso? Mmm... Vale, vale, vale. Ok. Ok, entiendo. Tres. Vale, muy bien. Y... digo yo que... Y le doy al B... ¿Cómo? No. ¿Se salía de aquí? ¿Cómo? ¿Dándole salir del cerebro? Y ya está, ¿no? Vale, vale. Ya estamos por aquí de nuevo. Mmm... A ver, a lo mejor, esto es un esquema de cómo... Esto es donde planan sus viajes por viajeros, en el camino astral. Vale, no, no. No, no es lo que yo pensaba. Vale. Pues voy a intentar ir por un caminito, a ver si... Bajos, baños... Mira eso. ¿Es eso? Hmm... Hay un corte dama, pero no pienso que podamos pelo. ¡Gracias! ¿Es eso el real Peelmobile? Wow, esto debe ser Helmet's theater. El Peelmobile necesita un armado y una car wash. Y en realidad es que ha de la familia de un vano vivir allí, así que... ¡Oh, bueno! ¡Muy bien! ¡Las becas me aman! Ahora estamos fumando Ya, bees, smoke this Victory over bees What's wrong, ya big babies? Can't take the heat Hope I'm not contributing to the global decline on the bees ¿Hola? I remember this time You, Green Needle Witch You don't exist You're just something someone put into my mind Which means There's probably a very powerful psychic nearby Another hallucination A very solid hallucination Oh man Are you gonna cast a spell or something? Who are you? How did you get in here? And where was our security, eh? Cassiopeia Author of Mind Swarm? Ford Cruller brought me through security Ford? Ford Cruller? Came back? Oh, I knew it! I knew he would But I'm not ready I've been trying to fix this place up for him But don't you know these bees are so demanding Ford wants me to turn on the astrolathe But it's covered in, well, really angry bees Know anything about that? Oh, I think I can help you with that I'm just happy to be useful again Get out of my way Ford needs me Oh, I can tend to the queen later Okay, okay Okay, okay I'm sorry She says I can't talk to you anymore Wait! Cassie! Who's she? Who's she? I'm happy to have put you You can't find us I feel like You can find us 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 Triste, ¿no? O sea, es una putada todo lo que estáis comentando, ¿no? Porque, bueno, el que nos está leyendo en los comentarios, pues, deciros que, bueno, están aquí comentando unos seguidores Unos problemillas que han tenido, algunas enfermedades complicadas ¿Cassie? ¡Shh! ¡Están escuchando! A ver, ¿me firmas un ejemplar? Pues, no ¿Te preocupes si me despegue un pico dentro de tu mente? ¡Oh, gracias! No he tenido un check-up desde que Ford salió. ¿Hola? ¿Cassie? Tuvo que ser una depresión muy jodida, lo cual es normal, Carthorn, ¿no? En esa situación... Bueno, yo, por suerte, no he tenido que pasar por ella, por lo menos en este momento. Y esperemos que nunca. ¡Ay! ¡Está bien! ¡Sé por qué estás aquí! Ahora, ¿a quién voy a dedicar esta inscripción? No es que muchas personas encuentran su camino aquí estos días. Vale, no sé si reírme de eso, porque... Es que a mí me pones calvo y... ¡No, no sé si reírme de eso! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿This one? Oh, I'll admit, the author was helpful once, when we needed the money to leave the country, but that was a long time ago. But when the chips were down and we needed to fight to protect our friends, ah, worthless. Is there another Cassie book in there that could help me? They are all restricted. Hmm. Then again, maybe I could help you. If you were to help me, there are two other books missing from my collection. Dangerous books. These are the books that got us into this horrible situation. These are the wrong books, you understand? Round them up for me. Take them out of circulation. They are overdue. Understand? Then, you'll help me with the Bs? I'll help you with the whole alphabet, Sonny. ¡Mira, qué bonito! ¡Qué bonito el gatete! Te está diciendo a su manera, ¿no? Que tienes, o puedes, tirar de la balanza. Pero de momento no quiero, no quiero, porque aquí hay... ¿Qué hay tantas cosas, loco? ¡Oh, shit! Bueno, está claro que vamos a tener que regresar a esta sala. Es el centro, así que, bueno. Comencemos. ¡Hey! No eres un niño. ¡No! ¡No! Bueno, esto no debería durar demasiado tiempo. ¿Los sensores saben cuando algo está mal? ¡Muyen los pensamientos que no están mal! ¿Seriamente? Ya sabéis que este juego se basa en este tipo de cosas, así que... ¡Muyen los pensamientos que no están mal! ¡Muyen los pensamientos que no están mal! ¡Con ningún efecto! ¡Están protegidos por ese enabler! ¡Esta stupid enabler! ¡Es una stupid enabler! ¡Estoy en las ninguna influencia! ¡Incultá Near! ¡T relation! No puedo hacer nada hasta que salga de esa armadura. Para, digamos, subir de nivel Y al subir de nivel Pues consigues Puntos de habilidad Y puedes mejorar las habilidades Eh, eh, eh Wait, wait, what? Pero si yo quiero subir A la parte de arriba no puedo? Si, vale No, 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 no No, 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 no Espera un segundo No me estoy hablando de ser en este libro Joder, chaval Pero mira esto, cabrón Qué cojones Qué guapo Vale, no hay que hacer eso No sé, supongo que Tenemos que subir A la punta arriba o No, no sé Sí, es por aquí Oye, pues ha estado guay lo del libro Me ha gustado ¿Te refieres a que no tienes móvil, carajo? Cassie, tienes que mirar Hay un gigante... Eh... ¡Tú! Ahí está, procurando por... ¡Tú! No te preocupes, joven Mi talento especial me permite suminar cualquier archetype que necesito para sobrevivir mi situación actual ¿Me gustaría enseñarte cómo? Vale, le damos para arriba Y vamos a aprender proyección Y lo vamos a poner, pues no sé, en el LT de momento En el LT de momento LT Mantén pulsada proyección para proyectar un poderoso arquetipo de tu inconsciente ¡Qué guapo, loco! ¡Bueno, muy bien! ¡Woohoo! ¡Ja, ja! ¡Pues a mí me gusta cómo me ha quedado! ¡Arriba, paño! El último poder Bueno, a lo mejor hay uno en el centro En plan el superpoder, la ulti A ver, el arg... Vale, el ágil arquetipo cabe por huecos angostos Concéntralo en la puerta con proyección y la cruzará ¡Hey! No ahora, estoy trabajando Creo que si usara la proyección en esta puerta Mi arquetipo iría en la puerta ¡Hey! ¡Mira a él ahí! ¡Todo lindo! ¡Eso es mí! ¡Eso es el espíritu! ¡Qué guapo, loco! ¡Ves a dónde este chico te lleva a ti! Te encuentro al final Y luego, te diré mi plan para el biblioteco Así le van a dejar la boca carazo Mola Pero no quiten la foto, ¿eh? Porque yo todavía no la puedo ver ¿No seas como Julián? Vale, por aquí puede pasar el arquetipo, ¿no? ¡Qué guapo! Se vuelve un avión de papel Pero ya está, está guapísimo, ¿eh? Está muy currado el juego, ¿eh? ¡Qué guapo, aquí está! ¡Lipo! ¡Lipo! ¡Ostras! 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 ¡No! 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 ¡Holy shit! ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Baja vida, quita la cabrona, eh! Me voy a poner algo más ofensivo por aquí Ya está, la mala influencia no la queremos, ¿verdad? Queremos que esté positiva Gente que nos ayude, nada de mierdas secas, por favor Vale, estos había que agarrar la bombilla, si no me equivoco O algo así, era por el estilo ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, chorizo! ¡Ostras! ¡Ostras! Que aquí hay otro Venga, a este se le puede agarrar la bombilla cuando la lanza ¡ lifting! ¡Fuera a este se le puede agarrar! ¡Oh no! ¡Fuera a este se le está perdiendo, hará! Mi executed No había sido un brutal Estoy volviendo yo solo, loco, ¿eh? Estás mejor, ¿eh? A ver, casi. La madre que te parió, coño. Bicho de mierda. Nada, ya está. Me hago en la leche, que no era difícil matarlo. Hala, está un poquito más de vida. Me imagino que esto también tiene vida, ¿no? Porque son verdes. Efectivamente, ¿eh? No, hombre. Deja de coger estas cosas. Aquí. Creo que escucho algo. Sí, por aquí estoy escuchando una maleta llorar. Pero bueno, no... No es mi preocupación ahora mismo en la maleta. Primero tag. Ok, ok. Vale, vale. Me imagino que si le decimos que se quede ahí aguantando... Podemos... Podemos pasar nosotros. Pero... Antes de irnos por ahí, porque creo que por ahí es por donde se continúa la campaña... Voy a intentar... Voy a intentar... Esto. Ir por aquí. Hacemos esto... A ver si podemos darle... Aquí está, señora. Muy bien. Vale, coger ese ya no se me ocurre el cómo. Porque él no puede cogerlo, ¿no? Me cago en tu madre. Bueno, pues todo no lo puedo coger, pero lo intento. Lo tengo. Madre mía. O sea, para solucionar un problema estamos metiéndonos... En... En... En la mente de una persona para solucionar sus problemas. Para que nos ayude a solucionar un problema. Y... Después el problema... Problema. Menudo lío, ¿eh? No, no quería pasar de página. No me hagas cambios raros, ¿eh? Vale, nos faltan 20 más para subir de nivel. 20 cositas de estas. Oh, shit. Oh, shit. Oh, 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 oh. Eh, eh, eh. Wait, 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 wait. ¡Rasputin! ¡Rasputin! No puedo regresar, bro. Sorry. Me tengo que dejar caer, ¿no? Mierda, la mala influencia. Me cago en la marsala, coño. Me cago en el amor, será una mal influencia de mierda A ver Vale, a ver Si conseguimos quitarnos el problema Joder Pero Vale, muerta, 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 muerta Vale, va, 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 va Problema resuelto Y con esto Ala, ya está, mi clave Oh, mierda No, que no desaparezca la vida, tío No te quita La unión más Ahora sí No, mierda, más A ver, creo que con eso ya lo tenemos Ojo Plan de huida de Cassie Dinero, dinero ¿Te gusta dinero? ¿Es que ritorra? Oh, shit Tenía fotos de niños Como los curas Y ese fue el plan de huida de Cassie Vale, a ver Vale, a ver Eh Pensaba que esto me permitía saltar mucho Y por eso estaba eso allá arriba Pero no, esto es para hacer Pero no, esto es para hacer A ver si me cuadra Ahora sí Vale, ¿qué tenemos que usar con esto? Con esto para volar ¿Qué teníamos? ¿Alguien se acuerda? ¿Para volar? ¿Para volar? ¿Para volar? ¿Con levitación? Sí, era Vale, estamos a la máxima altura posible Tenemos Transporte Hey, vaquero, vaquero ¿Algo tenemos? Este nugget es sano para mí Vale, con cuatro podemos mejorar Conexión mental Pero Pero Tenemos la nueva habilidad Ciertamente Proyección El arquetipo Hace que recobres Energía mental Con su mera presencia Así que bueno Está bien Ok, ok Me parece bien ¿A dónde le doy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Lo lograste! ¡Se ayudó! ¡Vamos a ver que los dos trabajamos juntos Muy bien Me inspiró Y me dio una idea Tenemos que Arquitectos de Cassis ¡Ajúden todos los libros de Cassis! ¡Ajúden todos los libros de Cassis! ¡Ajúden todos los libros de la biblioteca! ¡Ajúden! ¡Ajúden todos los libros de Cassis! We'll be with you Now, go find the others Hurry Ah, the teacher's edition We all learned so much From this one But we can't have her making up new identities And confusing things Right when I'm getting everything sorted Can we? No We can't Just one more book to go You're right on the edge of becoming my favorite assistant The battle with Maliguel The battle with Maliguel I think I should have passed away I think I should have passed away O cuando se vaya pudiendo, evidentemente Vale, no sé si meterme porra ahí O intentar a ver qué es lo que pasa Me huele a desastre, ¿verdad, carajo? ¿Qué haces esto? Ir por tiempo ¿Qué haces esto? No tengo ni idea Ah ¿No? Pues sí Pues no sé qué hacer Joder, pues Yo no te voy a mentir Eso con la Xbox no pasa Porque todo se te queda siempre guardadito En la nube Así que no problem Supone que con Sony Tienes que tener Playstation Plus Si no, no Se te guarda No sé qué decirte, bro ¡Uh! Me iba el 37 ¡Oh, yeah! Vale, sinceramente No sé qué coño hace esto No, no tengo ni idea Qué es lo que ha activado la palanca No lo sé Y que yo me meteré por... Bueno, a ver si puedo coger aquello Que esto me da puntitos, hermano Pues Una F grande, bro Una F bastante grande Aquí se guarda todo al instante O sea, yo ahora mismo cierro la consola Y el guardar este Pues lo sigo teniendo disponible No No hay problema Bueno, voy a intentar ir por aquí A ver si Bueno Está muy alto esto, ¿no? Bueno Creamos copia nuestra Confusión ahora Te necesito un máster Y se mandamos aquí ¿Qué es eso? ¡Exquiz! Estas cosas son muertos en mi esposa ¿Por nosotros? Tu mismo Te jodiste Te jodiste ¡Jajaja! ¡Jajaja! P awards F�ib ¡jajajaja! Muy bien Interesante Interesante el método La putada es Bueno, que te acabas de autoliar ¡Ey! ¡What the fuck! Le di a saltar, normal Le di a saltar ¡Wow! ¡¿Por qué tal wey?! ¡La madre que no! ¡Ven aquí, señora! ¡Se llora! ¡Que me mato! Bueno, llegué al libro Estaba yo más concentrado en coger las cosillas Que llegué al libro, pero bueno Bueno, este se ve fácil Uh-oh Creo que lo he jenxtado ¡Venga! ¡Venga! She works in here But be careful This is the shop of Fanny Flats The famous counterfeiter Cassie works for a counterfeiter? I work for myself But I do what I need to survive After our parents dumped us here We needed an archetype that was a little more... Thick-skinned Cassie, we've come to bust you out Did someone say bust? What was that, huh? Shhh Never say bust in here too loudly But it's true We have a plan Oh, hey, Teach Listen, now's not a really good time Flats has a big deal coming up And she's really on edge And I'm working on my ticket out of here Can we help? Listen Don't tell anyone But the cops are closing in on this place The boss's days are numbered I cut an immunity deal for myself I just need to get them some evidence They can use against the big gal But she's watching everybody like a hawk these days And I can't get away We'll do it I'll get the evidence you need And we'll bu- We'll briskly walk out of here together Okay? Deal But remember Never double-cross a double-crosser Okay, I need three pieces of evidence Better split up Wait, who am I talking to? And I'm going to take a look Look, there's things here We'll take them And there's a lot of I'm going to take a look Me cago en la leche Bastante curioso Lo que acaba de decir El mismo, ¿no? Que Acaba de hablar en voz alta Y dijo ¿A quién coño estoy hablando? Rompiendo ahí un poco las Las barreras No, 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 no Hermano No, 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 no No Moriré, pero habré cogido el barco Este hombre necesita un tachillo de tachillo. Está guay el mapa Me gusta El gato está ahí No lo había visto No es que sea necesario Hacer estas cosas, pero bueno Ayuda para subir de nivel Las habilidades, así que Hay que intentarlo Anda, fíjate tú, a la punta arriba Hay algo, vaya, vaya, vaya Cómo no A ver, por aquí Vamos ahí, Rasku Ese, ese Eso es Con calma, con calma, no, no, no Es Es, es, Rasputin, eso es Muy bien Muy bien, Rasputin, muy bien Eso es, así se hace Y todo por coger aquello que estaba a punta arriba Sabes, que mira tú Madre mía, que sitio más liante Creo que me voy a esperar A que venga aquí Nuestro querido Lamenquillo Vale, por ahí puedo pasar Ok Pero yo quiero coger esto también Así que, anda, es un toro Aquí el que se quiera pasar el juego rápido puede Sin problema La madre que le parió a la pincha abeja Bueno, vamos ahora Es que eres de la generación que le gusta coger estas cosas Es que no eres de la nueva generación Que juegan al Fortnite y tiran para adelante como los de Alicante Me cago en diez, Adai, me cago en diez, Adai Me acaba de abrir No mames ¿No es esta la puerta que nos interesa? ¿Es por el otro lado? Ok Por aquí Un culo Acabo de coger un culo Acabo de coger un culo Pues sí, somos de esa generación Que nos aventuráramos Nos aventurábamos Perdón Y cogíamos las cosillas Ahora Como el juego no No sea multijugador y no tenga tiritos Pues los bebés no juegan ¿Vos van a ir a mi escuela? No me reconocen a los bebés ¡Vamos, Freddy! ¡Eso es el agua! ¡No! ¡No me he ido! ¡No me he ido a matar a mi archetype ¡No, no, 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 no! ¡Quite, quite, quite, quite! ¡No me aprecio! Pero Acabo de prender fuego ¡No, no, no, no! ¡Tiene de quear la ¡no! ¡Tiene de quear la ¡no! Ok, ahora es una gran lucha ¡Vamos, esta... ¡Eso es una gran lucha! ¡No! No ¡No puedo hacer algo hasta llegar a que la ¡no! ¡No me aprecio la positiva! Pero este náber es no que hace nadie ¡no de verdad! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!